Grupo de Oro Presenta Acesse o nosso site www.mesmerism.info Miembros del crimen organizado respondieron furibundamente con ataques en por lo menos 10 municipios de Michoacán Ante incursiones que realizó la policía federal en sus santuarios de la región de Tierra Caliente Con saldo de 3 muertos, una veintena de automóviles encendiados o destruidos Cuatro policías federales lesionados y el aterrizaje forzoso de una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que fue atacada El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel García Ruiz Informó a Cuadratín que las acciones de la delincuencia organizada iniciaron al filo de las 17.10 horas Y la situación se normalizó hasta las 19.50 horas El funcionario estatal realizó una cronología de los hechos Destacando que en Apatzingán grupos armados despojaron a particulares de sus automotores A los cuales les poncharon neumáticos, los tirotearon, atravesaron en distintas calles y avenidas y les prendieron fuego Posteriormente en la autopista siglo XXI en el tramo Uruapan Cuatro Caminos A la altura de la población conocida como Barranca Onda fue atravesado e incendiado un trailer Unos minutos después, llamadas de auxilio reportaron que en la salida a Salamanca Justo a la altura del entronca Sinapécuaro Tres unidades motrices, dos vehículos compactos y una camioneta habían sido incendiados A las 17.35 horas en Uruapan, desde algún punto cercano al aeropuerto internacional Un helicóptero de la Policía Federal fue rafagueado con armas de alto poder El piloto de la aeronave resultó herido y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia El cual se dio con éxito Con imágenes de Julio Galeote, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín